La audiencia está ya por terminar, hoy el presidente del tribunal, el juez Edgar Flores Mier, ha anunciado que mañana se darán durante todo el día los alegatos finales y se pretende terminar con esta audiencia este jueves. Hoy se ha escuchado la parte final de las pruebas, ya terminó la prueba de los procesados y el juez, el tribunal, les ha dado esta tarde para que se preparen para los alegatos finales que empezarán este jueves. El fiscal ha pedido también que se aclare lo dicho por algunos procesados, abogados de procesados ayer, tras la declaratoria del abandono de la acusación particular de la Procuraduría. El fiscal aclara que esto no quiere decir que no se pedirá reparación para el Estado. Escuchemos lo que dijo. Eso es absolutamente falso. Independientemente de la presencia o no de acusadores particulares, la fiscalía representa a la sociedad en este proceso, representa a la ciudadanía en este proceso y va a solicitar la reparación integral como corresponde, porque además la reparación integral, independientemente de la acusación particular que exista o no, en este o en cualquier caso, la reparación integral forma parte de la decisión que deben tomar los señores jueces en el momento de emitir sentencia. Para el fiscal general, la prueba presentada a lo largo de todos estos días corrobora la participación de los nueve procesados, entre ellos el vicepresidente, en el delito de asociación ilícita. Sin embargo, el segundo mandatario no acepta esta prueba y se ratifica en su inocencia. Escuchemos. Al final de toda esta historia estamos igualito que al inicio. Se quedó la fiscalía con la versión de un corrupto confeso, José Santos, que no está procesado, que fue declarado inocente, absuelto, con dictamen abstentivo, arrogándose funciones a la Fiscalía General de la Nación. Esa es la realidad. Aquí ha habido un pacto con Odebrecht y probablemente un pacto político con mi cabeza de por medio. Como hemos dicho, se prevé que esta audiencia termine mañana. Este jueves el fiscal general entonces deberá empezar con sus alegatos finales, donde dirá la pena que pide para cada uno de los procesados y la reparación integral. Terminada mañana la audiencia, se sabrá por parte del tribunal cuánto tiempo les tomará a ellos deliberar antes de dar una sentencia. Sigue Stugabi con más información.